Un, dos, tres, saltando, este es el EBC ¡Carajo! Cume para todos los borrachos y los amantes de la vaganza Sigamos pasando la caja y nunca, nunca, digamos basta Siempre parados en la esquina y ambientando y chupando birra La noche que está que revienta, vamos a la banda a buscar guachita Cume para todos los borrachos y los amantes Con este ritmo nadie está triste Cume para todos los borrachos y los amantes Y la vagancia así lo vive Cume para todos los borrachos y los amantes La mala onda de nada sirve Cume para todos los borrachos y los amantes Venta la vida, ya te lo dije Cume para todos los borrachos y los amantes Un, dos, tres, saltando, este es el EBC ¡Carajo! ¡Wei, wei, 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 wei Cume para todos los borrachos y los amantes Cume para todos los borrachos y los amantes de la vagancia Sigamos pasando la caja y nunca, nunca digamos basta Siempre parados en la esquina y ambientando tomando birra La noche que está que revienta, vamos a la banda a buscar guachita Cume para todos los borrachos y los amantes Cume para todos los borrachos y los amantes Con este ritmo nadie está triste Cume para todos los borrachos y los amantes Y la vagancia así lo vive Cume para todos los borrachos y los amantes La mala onda de nada sirve Cume para todos los borrachos y los amantes ¡Querías cumbia, Bacén! ¡Toma! ¡No! ¡Chiquiro! ¡Tiro! ¡No! ¡Aligato Fernandito! ¡No! ¡Risco! Cumbia se va de la quinta Con este ritmo nadie está triste ¡Pero! Cumbia se va de la quinta Y la vagancia así lo vive ¡Cumbia se va de la quinta! ¡La mala onda! ¡De nada sirve, Toine! ¡Cumbia se va de la quinta! ¡Reventa la vida! ¡Ya te lo dije, querido! Los prisioneros míos son Mucho bien de flores Los condenados Las amantes Para Pato, Marco Sacre Y la treinta y dos La treinta y cuatro Para el gordo, para el piri Para el masa La Chico Parque República ¡Gracias! 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 ¡Gracias!